Gracias por acercarse a visitarnos. Bueno, sí, efectivamente, ya desde ayer comenzó nuevamente a otorgar turnos la página web y el 130, en el cual aquel beneficiario que necesite hacer algún trámite, acercarse a presentar alguna documentación, puede sacar el turno a través del 130 o de www.ances.gov.ar. Ahí sacó un turno para venir el día que elija la persona de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de turnos. ¿Es expeditivo el trámite? ¿Sale enseguida a través de la web? El trámite del turno sí, es sencillo, se pone únicamente el número de CUIL, la prestación a la cual solicita la persona, el número de CUIL, le pide en algunos casos un número validador, que es como toda página que le pide un CAPSA o un número, y automáticamente ya le muestra la fecha de que hay turno libre y el horario que tenemos para ese día. Puede haber también una espera afuera, ¿no?, por la atención a los protocolos. Sí, sí, sí. La persona le estamos pidiendo que vengan el día y la hora del turno, específicamente que no vengan antes porque tienen que esperar afuera, y que solamente van a poder ingresar a la UDAI las personas que estén turnadas. ¿Qué ocurre cuando el factor climático no es el mejor? ¿Tenemos alguna nevada, alguna lluvia? No, o sea, por eso estamos atendiendo solo turnados. Solo las personas que tienen un turno son las que pueden ingresar a la oficina. Así que le pedimos que si no tienen turno previo, traten de no acercarse, por lo menos hasta que se normalice un poco más la atención, dado que ANSET tiene que trabajar con los protocolos de salud, salubridad, ¿no?, para que las personas estén sentadas con el distanciamiento que corresponde, que es el dos metros, es lo que estamos respetando dentro de la oficina. Por lo tanto, tenemos cada dos escritorios una persona con un operador con vampara, con el alcohol en gel, con el rociador. Le pedimos a las personas que vengan que traigan su barbijo, y le vamos a estar tomando la temperatura cuando ingresa, y tienen alcohol en gel y un rociador para limpiarse las manos al ingreso. ¡Suscríbete!